En esta diapositiva nos muestran las reacciones a través de las cuales a partir de treonina se producen los aminoácidos isoleucina y valina. Entonces en la primera reacción la treonina es desaminada por una enzima treonina desaminada para producir su cetoáceo, el alfacetobupilato. Esta reacción es inhibida por uno de los productos acidales que es la isoleucina. La treonina desaminada también se llama treonina deshidratasa o serina deshidratasa. De aquí en adelante, a partir de este cetoáceo producido de treonina o a partir de un cetoáceo producido a partir de alamina ocurren cuatro reacciones las reacciones 2, 3, 4 y 5 de esta diapositiva que son catalizados por las mismas enzimas partiendo de un sustrato piruvato para llegar a la aminoáceo valina o partiendo del cetoáceo alfacetobupilato para llegar a la aminoáceo isoleucina. Entonces a partir de un intermediario creando el hidroxietil y amina pirofosfate que se produce en una conjugación del piruvato con las diaminas pero piruvato que es descapoxilado por eso solamente se pega un grupo de hidroxietil en la termina. Bueno, utilizando esto como sustrato se transfiere este grupo hidroxietil por una enzima aceto de hidroxietil ácido sintetano o aceto lactato sintetano para producir pi a partir de piruvato alfa aceto lactato o a partir de alfacetobupilato alfa aceto alfa hidroxibupilato posteriormente en una reacción de oxirreducción catalizado por una enzima aceto hidroxietil y sonero reductasa utilizando electrones aportados por el NADP el alfa aceto lactato se convierte en alfometahidroxisovalerato y el alfa aceto alfa hidroxibupilato se convierte en alfometahidroxibeta metilvalerato posteriormente en una deshidratación catalizado por una dihidroxid ácido deshidratada se sintetiza alfaceto isovalerato y se sintetiza alfaceto beta metilvalerato y finalmente por una transaminasa o aminotransferasa de aminoácidos de cadena ramificada a partir del grupo amino del glutamato el cual queda convertido en su ceto ácido alfa aceto nitrato estos ceto ácidos el alfaceto isovalerato que es un ceto ácido se convierte en su correspondiente aminoácido que es el valina y este ceto ácido que es el alfaceto beta metilvalerato se convierte en su respectivo aminoácido que es la isoleucidora